West Room Yeah, voy a llevar mi caballo por todo el barrio Voy a montarlo hasta que no pueda más Voy a llevar mi caballo por todo el barrio Voy a montarlo hasta que no pueda más Con mi caballo bajo el sol, quemando un poco de flor Que me vino desde Cali, de violeta el color Con mi sombrero de vaquero, el establo lleno de cuero Voy a seguir montando con mi caballito y si me muero Entiérrame con mi dinero, que me entierren con todo mi dinero Entiérrame con mi dinero, que me entierren con todo mi dinero Tengo spray con mi jarabe, volando como un ave Doble vaso blanco, Jolly Rancher, ya tú sabes Salgo pa' la calle con un combo como el Fadel Sales pa' casarme, te aseguro que tú vas a ver Que yo te voy a salir primero Pero sigue riéndome, muero Entiérrame con todo mi dinero, que me entierren con todo mi dinero Llevo a llevar mi caballo por todo el bar y voy a montarlo hasta que no pueda más Voy a llevar mi caballo por todo el bar y voy a montarlo hasta que no pueda más Mahones, botas, vivo como un rostal, gastando los chavos en mi nueva batería Por la carretera vieja ando en una monta, el sombrero de vaquero nada a mi me importa Sin estrés voy tirado pa' atrás Un feeling mientras cabalgo estoy pa' allá Voy en mi caballo pa'l viejo bar y voy a montarlo hasta que no pueda más Voy a llevar mi caballo por todo el bar y voy a montarlo hasta que no pueda más Voy a llevar mi caballo por todo el bar y voy a montarlo hasta que no pueda más Yo como el irreal, dímelo el adiós, el adiós carrión Sando cabrón Ya o sin ves Deli Lama Sopele Durante el coach Sope 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 de la vista de la vista de la victoria melón Me convirtí en un unicornio este cabrón Sope Un Filadito Virus Un Fur sie Deli Un tror Un Un Gracias.